Bueno, profe, antes que nada, como siempre digo, es un gusto estar cuando ustedes están con la actividad del fútbol, bienvenida sea la actividad, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Porque ya se extrañaba bastante, el año pasado, si bien tuvimos mucho tiempo parado, arrancamos ahora, esperamos que podamos seguir todo el año, que esto se mejore, y bueno, sí, volvimos otra vez a la actividad de nuevo con los niños, esperando que sea un buen año de nuevo. Bueno, una actividad que en el caso de los cebos, sabemos que tienen el predio, pero que han podido lograr también tener un acceso aquí en la ciudad, ¿no? Que por ahí también permite que los chicos se puedan llegar más rápido y más tranquilos. Sí, sí, justamente, hemos logrado conseguir aquí que nos presten y un lugar tranqui, cerrado, más seguro ya para los niños, y bueno, sí, si tenemos nuestro predio y se nos hace difícil que los niños puedan llegar, a practicar allá. Entonces, al tener acá, ya cerrado, es mucho mejor y, bueno, más cómodo también para nosotros, muy linda la instalación y de poco a poco lo vamos a ir mejorando también lo que va a faltar. ¿Días de entrenamiento, horarios? Sí, por ahora estamos entrenando martes y jueves. A partir de las 18 horas, arrancamos ya con las categorías más chiquitas y después hasta las 20 horas se va extendiendo. Si bien ya vamos a colocar los reflectores, así que ya más al invierno, podemos ir de 18 y 30, se va a ir bien. A medida que vamos teniendo la luz, vamos a ir mejorando los horarios y viendo también los entrenamientos, la cantidad de chicos que se vayan agregando también, ¿no es cierto? ¿Con qué categorías se va a trabajar este año? Bueno, sabemos que siempre se trabaja con categorías chicas y ustedes siempre son de trabajar con varias categorías, pero bueno, por ahí para ir conocido. Sí, bueno, nosotros por lo general empezamos con los niños de 3 años, 4, no tenemos problemas, hasta los 6 añitos que son los que hacemos escuelitas, ya de ahí, de los 6 años en adelante, ya vamos formando más las categorías, hasta los 12 años, 13, que tenemos también las categorías. Por ahí, bueno, para la gente que esté viendo y que quiera inscribir los chicos, ¿cómo tiene que hacer? Sí, llegarse acá hasta el centro y bueno, y si no tenemos los números de teléfono, 15, 44, 76, 80, a ese número pueden inscribirse también y después se llegan aquí al centro a partir de las 18 horas. Bien, por ahí, bueno, digo, con el comienzo de la actividad, después habrá que ir viendo cómo se van abriendo, bueno, por ahí ya conocemos algunas medidas que están favoreciendo el tema de la asistencia y el público, pero digo, por ahí tener algunos contactos también en materia de encuentros y todas esas cosas que también los niños les gustan, ¿no? Sí, sí, justamente, sí, esa es la idea, ¿no es cierto?, de ver si podemos ya largar algún encuentrito, aunque sea con los centros vecinales o las escuelitas que ya están largando, sé que el centro vecinal Nicolás Batalla ya está empezando con los más chiquitos también, la gente de tránsito también me habló, como si era el gato allá, él ya me estuvo hablando para ver si podemos hacer un encuentro, bueno, vamos a ir viendo a medida que vaya pasando esto y cómo se va a ir adaptando también, no sé. Bueno, nosotros siempre agradecemos y ustedes saben que el medio está siempre a entero disposición para lo que necesiten, ustedes saben que nosotros siempre tratamos y tratamos de acompañarlos a ustedes y hacer la discusión de lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, justamente, agradecer y también agradecer a ustedes porque siempre estamos molestándolos por algo o por una cosa o otra, bueno, informando de lo que uno va haciendo, que es lo que a uno le gusta y sé que a ustedes también les gusta y ayudarlos unos con otros, ¿no es cierto?, es fundamental esto, de poder compartir con ustedes y que hacer saber lo que uno está haciendo y que ustedes lo estén haciendo saber a la gente. Bueno, agradecemos también porque estamos prácticamente en el comienzo del entrenamiento de los chicos y que nos han salido unos minutos, así que bueno, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y esperemos que seguirlo teniendo, ni bien tengamos ya alguna novedad de poder hacer un amistoso, van a estar sabiendo y luego vamos a estar pasando para que se lleguen también. Nuevamente, gracias. Gracias, igualmente, Fernando.